buenas buenas tardes amigos mira aquí estamos que día más bueno se levanta hoy paseando el rex claro que sí por aquí por la zona de la playa de la concha nos hemos hinchado de tomar solecito se ha lavado que está fresquito está fresquito y ahora el solecito a tomarlo anda bueno aquí estamos no hay nadie paseando por aquí chiquillos como se nota la cosa de la de la histeria que se queda la gente en su casa bueno yo a pasear el perrito nada que tengáis feliz día todos aunque sea en casa vamos rex qué guapo bueno ya que estoy con el rex en el parque de perros como siempre jugando con la pelotita vamos allá hola qué día más bueno de eso chiquillo corre rex vamos guapo